Estamos en esta continuación de estos capítulos de bolsillo, ¿no? Los mini episodios. Bueno, me gustaron, me gustó el anterior. Más rápido, más... Más ágil, más... Al hueso. ¿Cómo está? Está el profe, sigue acompañando. Aquí estamos a la expectativa de esa cerveza. ¿Volvieron a la chilena? Sí, sí, sí. Había que hacerlo. Tú sabes que por esto de los viajes habían salido las internacionales, pero ya volvamos a lo nuestro, ¿no? Sí. Esta es una Guayacán Pale Ale. Esta es una cerveza del norte, del Valle de Elqui, saca la etiqueta. Y ¿cuántos grados de alcohol? Tiene 5 grados de alcohol. Perfecto. Esta es la cerveza para la cual nos vamos a dedicar a hablar de la cerveza de tipo Ale, ¿no? Sí. O sea, las cogimos por lo mismo y es una Pale Ale para este caso. ¿Han probado alguna Guayacán? Sí. Sí, sí, son bastante buenas y han sido premiadas. Rufo puede manejar esa información también. ¿En la ruta no habíamos probado antes o nada? No. En general son bien buenas, tienen buen renombre y ya se han hecho bien conocidas. Están en varios bares con sus cervezas en choc. Ahí sirvamos las pulis. La gente la está prefiriendo a Arto también. Ahí el pulis no se puede servir. La etiqueta, bueno, nos comentamos de la anterior. La etiqueta está bastante simple. De la Valtor, de Valdivia. La guayacán Pale Ale tiene un lagarto ahí. No sé si es un lagarto, ¿qué será? Es una lagartija, una cosa así, una salamandra tal vez. Una salamandra, algo que hay en el norte me imagino. Si es del norte a la cerveza. Claro. ¿Has estado en el Valle del Alqui? No. ¿No? No. ¿Tú? Sí. ¿Qué tal? Pero cuando fui había solamente fábricas de pisco. Yo me imagino que esta debe ser más nueva. De esa época. Depende de cuándo fuiste. Estaba ya un par de años ya en el mercado. Hace como 10 años, creo. Estaba ya fuera en el mercado. Por eso digo. La próxima vez que vayamos vamos a tratar de pasar ahí a la fábrica. Oye, ¿qué podemos decir de la Ale? La Ale, bueno, es un estilo, como mencionamos, es mucho más antiguo que el estilo de la Lagers. Ah, era 600 años antes de Cristo. ¿Fue el primer tipo de cerveza o una cosa así? La cerveza en sí, digamos. Porque la Ale, en realidad, por ejemplo, el tema de echarle lúpulo a la cerveza, también es reciente. Antes no le echaban lúpulo a la cerveza. No sé si el profe puede conocer. Se ocupaban fruta. Se ocupaban, se llama curita. La cerveza antigamente, antes de cubrir el lúpulo, que aparte también sirve para preservar la cerveza y darle esa característica del amargor que se mide enibus, también te aporta todo el concepto floral o aromático o te aporta también sabor. Distintas cosas que van aportando el lúpulo y que se puede incorporar para que se pudiera transportar más la cerveza y pudiera ser maduradera. Ah, eso principalmente fue. Uno de los aspectos de importancia que se le reconoce al lúpulo es poder hacer que la cerveza dure más, se preserve. Ah, qué maravilla. Le debemos mucho nuestra felicidad al lúpulo. Sí. Y esta, bueno, está bastante interesante el color, ¿cierto? Tiene harta espuma. Sí, claro. Y el aroma es como, se le siente harto el aroma a levadura. ¿Y el aroma al lúpulo también? Sí. Sí. Es bien fuerte de aroma. De sabor se nota también el lúpulo en el retrogusto, que da mucho el lúpulo. Se siente todo el... Un sabor totalmente distinto a la Lager que probamos... Claro, en el otro episodio de bolsillo, sí. Es más complejo, más robusto, ¿qué nombre le pondrías todo al... Porque entre más... Es intenso, es más intenso que... Es la gracia de la levadura. La diferencia está mucho en la levadura. Esas son las diferencias entre una Alley y una Lager. Las levaduras que se utilizan en el proceso. Me gusta. Es lo que... Es cuanto buena. Sí. Debe para arriba. Sí, también. Es lo que uno quiere es una cerveza. Aparte tiene buen color también, tiene buena retención de espuma. Qué buena cerveza salió para este episodio de bolsillo. Guayacán, pala de Pele. Yo creo que es la temperatura correcta. Sí, claro. Tiene razón el profe. Habíamos comentado que la Lager debe ser muy helada esta. Por el contrario debe ser más... La próxima vez que pruebe una Alley nos vamos a... A preocupar de eso. Y esto de la temperatura también tiene que ver justamente con... La fermentación. Fermentación baja, fermentación alta. También incide. Entonces la Lager fermentación baja, la Lager fermentación alta. Exactamente. La fermentación en sí es a temperatura más alta y proceso más corto. Perfecto. Perfecto. Y se toman a distintas temperaturas. La Lager más ambiente, más natural. La Lager más helada. Más fría. Maravilloso. Vamos aprendiendo. ¿Aprendieron los amigos en las casas? Bueno. ¿Qué, profe? ¿Quieres decir algo más? Sí, y ojo con usar la cerveza muy helada también porque las papilas gustativas se van quemando y uno no puede apreciar los distintos sabores que están presentes en la cerveza y distinguir también cada uno de los ingredientes básicos que son el agua, el lúpulo, ¿cierto? Ya saben los amigos en las casas, cuiden sus papilas gustativas, lávensela todos los días y nos seguimos viendo en otro capítulo de RutaCervecera.com.